En Chukidamba se apresa a celebrar un año más de barroquialización. Es a cabo que el día viene, se va a llevar a cabo lo que es el desfile cívico y la sesión solemne. El día sábado habrá temas deportivos, culturales y por la noche habrá la presentación de artistas invitados donde se va a presentar que el grupo San Vicente está organizando, es totalmente, corresponde a ellos, respecto a Medardo y sus payas. No debemos resaltar el trabajo diario que realiza el apicultor. El Cuy es, digamos, término común, creyito. Es el plato típico de la gastronomía que ofrece el pueblo de Chukidamba en su conjunto a todos quienes tienen el honor de visitarlo. Este es el choclo nativo de allá del sector, trabajado, labrado, cultivado por los agricultores. Este es parte del choclo totalmente sano. La fortaleza también del sector es la fruticultura. Usted casi en cada vivienda va a encontrar por lo menos una planta de manzana, una planta de durazno, una planta de reina claudia, una planta de pera. Esto es justamente lo que produce el sector mero occidental, lo que produce Chukidamba. Y quizás con esto las autoridades se sienten a pensar y a razonar de que requerimos una vía fundamental, importante, que va a permitir el desarrollo de todo el sector. Mígame que si el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los gobiernos parroquiales, sumaran un solo equipo, tenga la plena seguridad que ese proyecto vial ya se hubiese cristalizado. ¿Qué queremos, licenciado Dilma? Es que lleguen la mayor cantidad de turistas. Pero por supuesto. En el año 2015 tuvimos 15 mil turistas aproximadamente. Aspiramos que en el año 2018 que por lo menos tengamos unos 18 a 20 mil turistas. Existe realmente un programa fundamental para que los turistas de Loja, la provincia y el país, puedan visitarnos Chukidamba en estas fiestas de parroquialización y, por ende, en honor a San Vicente Ferrer. Gracias por ver el video.